Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a uno de los últimos vídeos de Crashting Racing. Vamos a terminar en las ruinas perdidas con las cargas de reliquias, ¿vale? Y vamos a dejar finiquitado Crashting Racing, que el día 2 sale ya la nueva temporada de Apex. Que se vienen cositas de Overwatch, que viene el Wolfenstein nuevo. Tengo que formatear el ordenador también, en fin, tengo que hacer una variedad de cosas que a lo mejor el canal estará parado ciertos días. Pero bueno, intentaré que esté parado 1 o 2, ¿vale? No más. Parque de Coco. Podría intentar yo aquí lo del trofeo del derrape, ¿no? No lo sé. Lo podríamos intentar en verdad, ¿eh? Voy a pasar ahora mismo de las cajas, voy a intentar lo del... Ya no puedo. Vale. Estoy un carajote, ya no puedo y lo he hecho mal. Tranquilo, te vamos a la caja, ya haremos el logro ese. Más adelante. Ahí hay una caja afuera. Mira, ¿por qué hay tantas mierdas de estas afuera? Que digo que para novedad. Estoy haciendo fatal, tío. Tengo la sensación de que este nivel estoy obcecado ahí intentando conseguir cosas. Absurda, porque ahora mismo no necesito ese trofeo. Estoy metido secando en eso, tío. Podríamos de haber cogido ese, tío. No lo hemos cogido. Paro 1. Vamos a ir cogiendo cajitas, que si no nos coge el toro, compadre. Bueno, la tontería de los derrape. Eso hay que hacerlo tranquilo y repetir, repetir, repetir. Y no es muy difícil, pero hay que hacerlo tranquilo. Y aquí al final no podemos hacerlo. Imposible, tío. Que coraje me da eso, tío. Que se me quedan ahí esas dos cajas. Sin coger, tío. Y eso tampoco. Que mal, tío. Que mal. Lo he hecho fatal. Podríamos haberlo hecho mil veces mejor, tío. Y lo hemos hecho como el culo. Con la tontería de intentar hacer derrape. De intentar tenerlo... De intentar conseguir el logro. Ese... Este... Este mapa es el perfecto para intentar hacer el logro, ¿vale? Las curvas son grandes. Pero si estás pendiente de las cajas, de derrapar, de tal, de cual... Al final te sale como el culo. Así que vamos a centrarnos en lo que vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos en la carrera de reliquia. Vamos a conseguir todas las millones de cajas que sean necesarias. Y vamos a acabar... Y vamos a dejar al 100% el fucking juego. Vale, primera. Nuevo diseño. Ahí tenemos una reliquia, ¿vale? Vale. Carrera de reliquia. En la pirámide. Esta no sé yo tampoco cómo se nos va a dar. Es otro de este típico mapa. Creo, creo, creo que este mapa es en el que había las... Las pirañas estas. Las plantas canívoras que nos comían. No me gustaban nada. Y no sé si... Si la van a poner operativa. Y voy a tener que pasar al lado de ellas para coger tiempo. Sí, 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 es aquí. Sí, sí, es aquí. Vamos al lío. Vale, se nos ha quedado ahí... Segundo. Ahí arriba también hay segundo. Pero yo no sé hasta qué punto... Eso se tira por la izquierda ahora seguro por aquí. No sé hasta qué punto eso nos saldría rentable. Vamos a pasar de esas. Pero ¿por qué narices no sale, tío? No entiendo. No entiendo por qué... No salta bien, tío. No, no entiendo. Vale, dos segunditos aquí. Tres segundos. Vale. Me está saliendo fatal, ¿eh? Me está saliendo esta carrera fatal intentando cogerlo todo. Vale, esto por aquí... Y ahí estamos. Ese tiempo de adelante... Da igual. Sigo pensando que tengo que poder coger eso... Como sea, tío. Vale. Ahí hay tiempo. Vale, hemos podido esquivar a esa. Perfecto. Vamos a intentar coger ese segundito. No. Con el tiempo ese no lo vamos a coger. Eso en el caso de que hiciera falta a lo mejor coger todas las cajas 100% para algo. Que no sé si nos darían algo al conseguir todas las cajas. Pero ahora mismo, como tiempo... Ahora mismo, como tiempo, no lo veo bastante... No lo veo muy viable. Vale, eso... Perfecto. Nos los ha comido. Sabía que nos comía, tío. Sabía que nos comía esa. 20 segundos para llegar. No sé yo hasta qué punto vamos a estar. Si llegamos, sí. Vale. Perfecto. Ha costado trabajito. Pero... Bien. Las plantas esas son una jodienda. Que flipas. Las fucking plantas esas. Vale. Nos quedan dos, ¿no? Ya hemos hecho una. Nos quedan dos para habilitar el último mundo completo. Venga, la reliquia conseguida. Gracias. Has ganado una reliquia. Gracias. Ahora le he colocado una patina en el yin. Vale. Cañón dingo. Cañón mar dingo. No recuerdo ahora mismo qué nivel es este. Hay tantos niveles que no recuerdo exactamente cuál es. Pero bueno. El que me preocupaba más era el anterior. El que hemos hecho antes. La pirámide esa. Que era una jodienda. Y aún así había. Había ahí unos cubos. Igual que vimos en... Creo que fue en la mina. Cuando te tiras para abajo y puedes volver a subir. Al cañón dingo. Que no sé hasta qué punto puede llegar a ser irredentable. Esos segundos de margen. La verdad. Vale. Pon aquí bien. Vale. Después lo cojo. Eso. Eso por segundo. Aquí hay otros dos fuera. Vale. No sé. Vamos a coger por la izquierda. Vale. Por la derecha. Ahí también. Y hay tres segundos. Que son importantes. Ahí hay dos. Para después. Vale. Ahí hay cajas. Pero esas cajas. Creo que van a la muerte. ¿Por qué? Porque. Porque es la misma. Que tuvimos que conseguir. Una letra. Y no pudimos encauzarla en la carretera. Así que no sé. Vamos a coger esta. Vale. 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 Aquí tiene que haber dos. Y aquí tiene que haber tres. Vale. Tampoco sé yo hasta qué punto. Me sale eso rentable. El arriesgarme eso ahí. Vale. 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 Esquivo esos dos. Vaya. Vaya. Voy a necesitar coger alguno de esos dos tiempos eh, estoy seguro, si no estoy jodido. Voy a intentar coger aunque sea SD2, vale perfecto. Completado, bastante justo, pero bueno ya os digo, no nos importa. Ya, los consejos de siempre me van super de rapada. Nos queda el último y completamos ya el modo historia, aunque nos quedaría un pequeño mundo que ese si sería el 100% del modo historia, que lo traeré en el último vídeo, que sea un poquito más largo, quiero traerlo todo bastante estructurado, no quiero en plan bueno, estas son las cosas divididas, vale, enhorabuena, desbloqueamos un nuevo diseño, y vamos a por la última, esta es la última, la última de este vídeo, luego en el próximo vídeo os traeré las cuatro de abajo, que os indique antes que son los diamantes, y dos de arriba, vale, y ya dejaríamos que las bandico finiquitado. Y el día 2 empezamos con un poquito de Apex, si todo va bien, un poquito de Overwatch, esperaremos el Wolfenstein, en fin, lo de siempre, lo he repetido ya mil veces, vamos con el templo tigre, no sé yo hasta qué punto, vale, esos 3 segundos hay que cogerlo después, vale, y un 1, y este, un 2 que regateo, que bien, ahí hay muchas cositas, el salto, el loco, oh, hay un 3, que muela, hay mucho tiempo aquí, ¿no? Hay que tener cuidado con las llamas, vale, E2, perfecto, voy a coger este 1, voy a coger este 3, vale, ahí está, ahora viene, espero que no me coja, da igual, da igual, da igual, da igual, habría que cogerlo si o si, oh, ¿por qué sabré eso, tío? Si después está abierto, después nos metemos ahí, vale, tenemos demasiado tiempo parado, vamos, perfecto, vamos, perfecto, un sondido aquí, 3 aquí, 2 aquí, está tan nublado que realmente no veía, no veía cuál de los dos lados, está abierto ahora, sí, vamos a intentar entrar a ver qué nos encontramos por ahí, bueno, realmente encontrarnos poco, pero si nos has quitado un par de segunditos de la carrera, perfecto, no, tío, no me jodas ahora, loco, por hacer el girulo y coger ese segundo de mierda, hemos perdido 5, muy mal, compañero, muy mal, tío, hubiéramos quedado primero de cabeza, hubiéramos quedado primero de cabeza, bueno, primero a lo mejor no, ojo, que los tiempos son brutales, que los tiempos son brutales. La gente está todo loca, ¿sabes? Con los tiempos, ¿no? Haciendo derrape como un cosaco y como unos bestias, tranquilos, chavales, tranquilos. A ver, a ver qué nos queda por ahí, si nos dan algún logro, no, porque nos queda la última zona, tiene que ser. Y nos darán ya el último logro. Vale, enhorabuena, desbloqueado de una nueva pelatina, torre, una nueva pelatina, gárgola, ella desbloqueado de una nueva pelatina, corona, perfecto. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí, aquí tenéis todas las carreras de reliquias, ¿vale? Ahora vamos a ir al mundo en el que tenía cuatro debajo y dos arriba, y vamos a hacerlo completo, ¿vale? Todo el mundo ese, completo. Así que nada, muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo, que ya creo que será el último. Y nada, espero que os esté gustando, que os haya gustado y que os haya ayudado la serie. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!